Bueno amigos, jodeme, jodeme, jodeme que están los de Google No me digas que voy a salir en el Google Map Y quizás se pregunten cómo llegó ese monumento de Lenin ahí Bueno, hay una historia ¿Un triángulo mazón secreto acaso? Porque está San Martín ahí Martí acá Y Bolívar allá Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en la mismísima ciudad de Nueva York En la Gran Manzana Y banda de gente andando por esta ciudad con los monopatines eléctricos Me están tentando en comprarlo Pero a la hora de haber visto los precios Se me fue la tentación de encima Que además de los monopatines eléctricos Nos vamos a encontrar con medios de transporte ciclístico bastante raros y hermosos Para lo que nos gusta el ciclismo es como ¡Wow, loco! ¡Quiero una cosa así! Miren qué interesante esta bici Se la fueron choreando por parte La van despedazando a poco Bueno Leo, jodeme, jodeme, jodeme que están los de Google No me digas que voy a salir en el Google Map Eso es para Google Map ¡Wow! El topo está en el Google Map de Nueva York Segunda avenida Y las 75 Gente, el topo es parte del Google Map Era uno de mis sueños inconclusos En las calles está lleno de estos puestitos para hacerte el test de COVID Y ahí dice que vale cero pesos Bah, cero dólar Pero no sé qué onda ¿Estás en el centro? No, yo soy de Argentina Argentina, ¿cuál es lo que necesitas? 50 dólares y este año 99 Ok Este año Gracias Salado, salado Personalmente Nueva York es una ciudad que me encanta mucho Desde sus orígenes tiene ya una gran diversidad cultural Específicamente donde nos encontramos ahora que es Manhattan Vivían los Lenapes Y llamaban a este lugar Manhattan Que quería decir isla con varias colinas No sé dónde estarán esas colinas O cómo se veía desde otro lado Porque es bastante plana la ciudad El tema es que en 1524, prácticamente unos 500 años atrás Un tipo, Giovanni Berezzano Nacido en Florencia Pero que trabajaba para el gobierno francés de aquel entonces Llega a este lugar buscando un camino alternativo para ir a las Indias Y que tuvo un final bastante particular Porque fue devorado por caníbales en algún lugar del Caribe Como los presos de Sierra Chica que terminaron en las empanadas de carne humana Hemos llegado después de pocas cuadras al flamante Central Park El único punto verde de esta jungla de cemento Creo que va a ser el lugar más cliché que les muestre en el video Así como que, oh, Central Park, el pueblo angelito Qué sé yo, la mar en coche Una amiga me decía, vas a estar en Nueva York Y te va a hacer acordar a muchas películas Y le digo, qué películas La única que me puede hacer acordar es un argentino en Nueva York con franchela Si les digo que estoy en un lugar donde hay una persona vendiendo faz orgánico De fondo se escucha Let It Be ¿En qué parte del Central Park me puedo encontrar? Claro que sí, en el Strawberry Field El lugar donde está el Imagine de John Lennon Se dice que acá esparcieron sus cenizas Y pusieron en homenaje ese círculo de Imagine Yo es que soy medio bardero Me vendría acá con un instrumento y tocaría temas de los Rollins A ver qué pasa 15 dólares cuesta un charuto Me pregunto cuánta plata ganará el que está tocando la guitarra Ahí más o menos conté unos 20 y pico de dólares Pero quién sabe desde cuándo está Apenas salimos del Central Park Cruzamos la calle y tenemos el edificio Dakota Que no era solamente el lugar donde vivía Lennon Sino que en su puerta Es donde fue asesinado por Mark Chapman Pero lo loco es que Yoko Ono La esposa de John Lennon en ese momento Todavía sigue viviendo acá Lo cual me imagino que debe haber sido una carga emocional bastante grande Tener que pasar todos los días por el lugar donde mataron a su marido Estos chabones de la puerta deben tener más fotos que cualquier otro en todo Nueva York Ahora lo más importante de todo el Central Park se encuentra acá El monumento al General San Martín Al libertador de la Argentina Al padre de nuestra patria Y este datazo me lo pasó un amigo Que también tiene un canal de YouTube Colega Lucho Couso Que les voy a poner el link también para que lo sigan a él Que me dijo Che hay un monumento a San Martín en el Central Park Andá buscarlo Y acá estamos El mismísimo libertador Que me llena de orgullo loco Como pueden ver acá dice que es un regalo de la ciudad de Buenos Aires A la ciudad de Nueva York en 1950 Ese fue el centenario de la muerte de San Martín Y de hecho todos los documentos de la Argentina de ese año dicen Año del Libertador General Don José de San Martín En brillante ceremonia se concreta la entrega de un monumento al Libertador General San Martín Obsequio de la Municipalidad de Buenos Aires a la ciudad de Nueva York Y acá a unos metros nomás está el monumento a Simón Bolívar El libertador de la parte norte de Sudamérica Y ahí a lo lejos donde están todos los turistas está José Martín Es como la triada latinoamericana esta parte Un triángulo mazón secreto acaso Porque está San Martín ahí Martín acá Y Bolívar allá Ahí está saliendo un helicóptero Y saben que está prohibido volar drones en Nueva York Así que no sé para qué lo traje Al menos acá no me va a servir Espero que en las otras ciudades sí Si se preguntan en dónde me estoy quedando en Nueva York Porque por ahí quieren buscar un lugar barato Pues estoy parando en la casa de mi primo Así que estoy ahí en la zona del Central Park No les puedo dar referencia así de costos Que sé yo lo que sé Que es carísimo Es imposible de afrontarlo Ah bueno ahí tienen spinning al aire libre No entiendo la gracia ¿Por qué no salen a andar en bici directamente En vez de estar haciendo spinning al aire libre? Anoche me fui a tomar una cerveza con otro primo que vive en Nueva York Y me dice Hey mole, che topo You have to show the vessel Tenés que mostrar el vessel Me dice Es el mejor edificio de Nueva York Qué sé yo Bueno, miren Ese es el vessel ¿A ustedes les parece que este puede ser el edificio más lindo de una ciudad? Y que encima de esa ciudad sea Nueva York ¿Ven que sobre gusto no hay nada escrito? Pero Es feo Fue hecho en el 2019 Y son 16 pisos Le dice Los escalones revestidos de cobre dispuestos como barras de mono de la jungla E inspirado en el diseño de las cisternas escalonadas en la India Muy moderno Muy rebuscado Muy circular La verdad que no me gusta Opinen ustedes Sé que es muy subjetivo Pero Esto me hace acordar de una charla que tuve con mi vieja hace muchos años Cuando era un purrete Y a mí me gustaban mucho los edificios modernos Y mi madre prefería y prefiere al día de hoy los edificios más clásicos, más antiguos Y ella me decía Va a haber un día en el que vas a madurar y te van a gustar más los edificios antiguos Y vas a detestar a las construcciones modernas Ahora, así como te di una cosa, te di otra Estamos ingresando en lo que yo creo es lo mejor que tiene Nueva York Que es el High Line Una pasarela, un sendero por el que podés caminar unas 20 cuadras acá en el sur de la ciudad Y pasás como por el medio de los edificios Antiguamente esto eran unas vías de tren que conectaban a las fábricas que estaban por esta zona Y en los 80 este lugar quedó abandonado y en el 2008 lo empezaron a restaurar Lo fueron inaugurando por tramos y en el 2015 lo concluyeron Y es todo este paseo hermoso por el que estamos yendo ahora No hay mejor sueño menemista que haber transformado las vías de tren en otra cosa que no sean vías de trenes Lo que sí las casas lindantes tienen a la gente al lado Podés ver incluso el interior Imaginate si querés hacer el delicioso y tenés a toda la gente ahí pasando por al lado Bueno, cortinita nomás Está bien, está re quemado el lugar, está como empezando a ser medio cliché de Nueva York Pero posta que sí vale la pena Y lo que hacen también es llenarlo de obras de arte Por así decirlo Hay cosas muy flasheras que yo no sé cómo puedes llegar a categorizar como arte Está bien, no sé si soy artista, no soy artista Pero es como dale, loco, dejá de robar Conseguite un laburo en esto En el conurbano nos quejamos cuando suben las napas Y miren acá, lo llaman arte La cantidad de idiomas que se escuchan en este paseo es impresionante Desde argentinos Diferentes tipos de español México, España, Colombia Y después saltemos a Filipinos, Malayos, Bangla, Árabe, Chino, Japonés, Coreano Y dale que va, eh Creo que lo que menos se escucha es inglés por estos lados Esto es muy flashero porque en la misma cuadra Tenés la casa en la que podría estar viviendo Elon Musk Y allá la casa al estilo Oje Arnold El tema es que esa casa al estilo Oje Arnold Que vos decís, bueno, debe ser reverreta Cuesta más o menos lo que medio lanús Todo concluye al fin y el highline también Precisamente termina ahí en la foto de una modelo en ropa interior Pero vamos a bajar que me está picando bastante el baguere Estoy muriendo de hambre así que vamos a ir a comer algo Re que bajás y decís, fa, loco, ¿qué onda? It looks like Constitution Square in some way Thank you very much Me he venido a comer al que considero yo que es el mejor lugar de todo Nueva York Al menos el mejor falafel Que se llama... Uy, casi se cae todo Taim Merecido descanso Ya tengo caminado como 10 kilómetros me dice el cuentapaso Y siguen más todavía Creo yo que esto es de lo más loco Y de lo que muchísima gente no esperaría encontrarse en Nueva York Un monumento al mismísimo Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, el padre de la revolución soviética Y lo pueden ver ahí, arriba de este edificio Y quizás se pregunten cómo llegó ese monumento de Lenin ahí Bueno, hay una historia El dueño del edificio es un tal Michael Rosen Que es un sociólogo docente y que hace muchas obras de caridad De hecho, el edificio supuestamente se utiliza para eso Y que evidentemente no le gusta generar polémica Y puso una estatua de Lenin en su terraza En plena capital financiera mundial El chabón se clavó una estatua de Lenin Lo que más llama la atención es que hay otros monumentos de Lenin en los Estados Unidos Hubo en Las Vegas, hubo en Los Ángeles Pero aparentemente lo sacaron Pero sí hay uno en Seattle Tendríamos que ir y ver si está y en dónde En el monumento a Lenin pasamos nomás a la famosa Wall Street La calle donde se encuentra la Bolsa de Nueva York Que es el edificio que está acá atrás mío Y ustedes se preguntarán por qué se llama Wall Street esta calle ¿Acaso hay una pared? Bueno, pues sí la había Y esto tiene que ver con los holandeses ¿Los holandeses? Sí, esta ciudad en 1629 fue comprada por los holandeses A los pueblos que residían acá, los Lenapes Por 60 florines Que más o menos si nos ponemos a calcular al día de hoy Serían unos 1200 dólares Algo así como lo que sale un pasaje de vuelta de Buenos Aires para acá Y hicieron una colonia holandesa A la cual llamaron Nueva Amsterdam Y esta ciudad holandesa tenía sus paredes, su frontera, su muro Justamente acá, en la calle de la pared En Wall Street Una vez que sucedió la guerra anglo-holandesa 45 años después de esta fundación, en 1664 Los ingleses pasaron a conquistar esta ciudad Y además de eso, le cambiaron el nombre de Nueva Amsterdam por Nueva York La verdad que cero originalidad en el nombre Siempre era la nueva tal cosa, nueva anglumia Nueva Amsterdam, Nueva York Si uno mira el mapa de la ciudad de Nueva York o transita sus calles Se da cuenta que acá en el sur, donde nos encontramos Todo el diseño es bastante irregular Las calles son muy curvas Como que está muy diseñado a la bartola, por así decirlo Sin embargo, si uno va más para la zona del centro de Manhattan O la zona norte Está todo más planificado Onda una cuadrícula Salvo Broadway Que es el camino principal El camino de las carretas Y eso se debe a que esta parte sur Fue la que desarrollaron los holandeses Y luego la parte norte Más planificada Fue la conquistada por los ingleses Lo loco de cuando se instalaron los holandeses acá Es que sus primeros habitantes Fueron 30 familias judías Que venían desde la zona de Pernambuco En Brasil Perseguidos en aquel momento Por la Inquisición portuguesa Eso lo agrego en otro momento Porque lo acabo de encontrar recién Este es el primer cementerio judío de Nueva York Que es el cementerio, como dice acá De españoles y portugueses De sefaradíes que vinieron Los primeros pobladores Y es este terrenito acá chiquito Al lado del barrio chino Está cerrado en este momento Cuando uno dice que está en el centro de una ciudad En inglés dice I am in the downtown Ahora, ¿por qué downtown? En caso vas a la parte de abajo de una ciudad Tendrías que decir midtown Bueno, tiene que ver precisamente con Nueva York Porque acá en el downtown Donde nos encontramos En la parte de abajo Es donde está el centro económico, financiero Estaba antiguamente también el centro político Y es por eso que se llama el downtown al centro Si bien la bolsa de comercio está acá Realmente hoy en día las operaciones se hacen todas A través de las redes Así que esto se está empezando a transformar O ya mejor dicho se transformó De un barrio de oficinas a un barrio residencial Es muy común que ya la gente esté viviendo en esta zona Y haya prácticamente pocas oficinas Y hoy en día, según se cree Sigue siendo aún la ciudad con más millonarios de todo el mundo Hablando de millonarios, ahí está el edificio de Donald Trump Pero también hay una gran tasa de población bajo la línea de la pobreza Nueva York fue la capital de Estados Unidos por 5 años Pero la capital fue removida Porque el tercer presidente de Estados Unidos Que fue Thomas Jefferson Antes de que sea presidente Y habiendo tenido mucho lobby Porque fue parte de los congresales Que fundaron a Estados Unidos en 1776 Decía que detestaba a Nueva York como capital Por el hecho de que estaba plagada De diferentes idiomas distintos al inglés Nada ha cambiado de ese momento Estos edificios están muchos mejores que el Bessel La gente tiene que venir acá a sacarse fotos Miren lo que dice en esa placa En el segundo piso de esta taberna El mismísimo George Washington El primer presidente de este país Celebró la victoria de la guerra de la independencia Se llama Independence Bar Una ensalada de lechuga y tomate Igual está a 13 dólares Así que lo vemos desde afuera nomás Miren lo que son estos edificios Toda esta arquitectura europea Les fui a preguntar al bartender de acá adentro Y me dijo que estas construcciones son del 1700 Miren lo que es toda esta zona Construcciones centenarias Esta calle Por acá caminó George Washington Y la mayoría de los turistas va a la gilada Como el Bessel Y acá está, digamos, vacío Son locales Vienen a tomar una cerveza Pero nada más Pero no lo puedo creer ¿Cómo vende la pavada? Pero la gente como que no le importa Listo, yo también me preocupo Y a nadie le interesa nada Re enojado el topo Topo, calmate, relajate Estás acá de paseo en Nueva York Pero me indigna Así está el mundo No hay conciencia de los hechos sucedidos Y por eso hay tantas injusticias Estamos en el lugar más under Y podría decir mi lugar favorito en Nueva York Antes se llamaba el Fat Cat Y ahora se llama Cellar Dog Cambiaron de gato a perro Es un subsuelo Cuesta 5 dólares la entrada Y podés escuchar jazz toda la noche Están hasta las 4 de la mañana Vienen acá Tocan las bandas Te sentás tranqui Te tomás una bebida Podés jugar al pool Podés jugar al tejo Al ping-pong O simplemente como yo Te sentás ahí Te quedás toda la noche Escuchando jazz por 5 dólares Ya de primerísima calidad Bueno, está todo grafiteado Como una especie de Bar San Bernardo de Villacrespo Pero en Nueva York Y con jazz la noche entera Ahora, una birra, una cerveza Está 8 dólares No te venden nada para comer Así que te tenés que traer Cosas de afuera Algo que estoy viendo mucho Que me llama bastante la atención Es que se está colando Una gran cantidad de gente En el subte Cosa que antes Creo que no pasaba Por ejemplo Vienen dos personas Una pasa por acá Paga Y la otra abre acá En esta salida de emergencia Lo cual, en teoría Estaba prohibido Y hace que la persona pase Y ahí está el chabón Que trabaja En la estación Y en teoría Tendrían que pagar 100 dólares de multa Pero Dale que va, eh Está más que permitido Incluso si hay gente Saliendo por esta puerta Se mandan como si nada Y atroves, eh Voy a descansar Y mañana Los quiero llevar A dos lugares más Que me quedaron pendientes De hoy Pensaba hacerlo En el día de la fecha Pero bueno No dio el tiempo Iré a descansar Y mañana Continuamos con más Aventura Por la ciudad De Nueva York 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 Gracias.